Ya se vieron las caras en el martes de café de la WVC, nuestro perro chulo Isaac el Pitbull Cruz y Ángel Tachiro Fierro. Los dos mexicanos se enfrentarán el 1 de febrero en Las Vegas en la cartelera de David Benavides contra David Morrell Tirazo. El Pitbull Cruz se mostró con un semblante sereno de asesino, mientras Tachiro Fierro reflejaba mucha seguridad en sí mismo. Hay mucha tensión entre los dos, incluso Sean Gibbons, el promotor del perro chulo, se andaba con cuidado entre estos dos peleadores que parecían perros amarrados. El primer cara a cara se sintió tenso. Esta pelea va a ser una pelea muy difícil para nuestro perro chulo porque los dos son mexicanos. El perro chulo es un fajador, Tachiro Fierro es noqueador, pero lo que yo veo a favor del Pitbull Cruz es que si se aplica se puede llevar la pelea por puntos, ya que Tachiro tiene un estilo muy similar al de Giovanni Cabrera. No es un estilo diferente, no es nada que no haya enfrentado el Pitbull. A Tachiro Fierro es un boxeador al cual ya lo han tirado en varias ocasiones, pero cuando lo tiran siempre se ha levantado. Es de los peleadores que se doblan pero no se quiebran. El 1 de febrero tengan por seguro que vamos a ver una pelea a muerte. El primer cara a cara ya se dio el día de ayer y estuvo tenso. Pitbull Cruz concentrado, con cara de piedra, inalterable y Tachiro Fierro mascando chicle, desafiando al perro chulo, mirándolo fijamente como diciéndole a ver si es cierto que eres tan bravo. Y esta pelea creo que fácilmente se puede robar la cartelera, mis amigos, se lo juegan todo. Perro chulo trae un récord profesional de 26 peleas ganadas, 18 de ellas por knockout y 3 derrotas por decisión. Un empate, nunca lo han tirado. Tiene 26 años, es de Ciudad de México y es uno de los boxeadores más queridos de los superligeros. Y se enfrentará al mexicano Ángel Tachiro Fierro en el Timo Vila Arena de Las Vegas el 1 de febrero de 2025. El Tachiro tiene 26 años, es de Tijuana, Baja California. Tiene un récord profesional de 22 peleas ganadas, 17 de ellas por knockout, 2 derrotas por decisión, 2 empates. Tachiro es un peleador muy duro, depende mucho de su derecha, y aquí la ventaja que yo le veo al Pitbull es que está muy corrioso. No creo que el Tachiro tenga el poder para tirar al perro chulo, pero sí creo capaz, fíjense, sí creo capaz al perro chulo de conectarle más golpes al Tachiro, incluso hasta de tirarlo. Mi pronóstico sigue siendo el mismo que les dije en el video pasado, me sostengo. Creo que gana el Pitbull por decisión en una pelea dramática y limítrofe. No será nada fácil para el Pitbull Cruz, quien por cierto, ¿qué creen? Les tengo otra noticia, en este martes de café lo abordaron también con preguntas, pero la pregunta más importante, a mi parecer, que le hicieron al Pitbull Cruz fue la que tuvo que ver con Gervonta Davis. Le preguntaron por una pelea contra Gervonta Davis y el Pitbull Cruz dijo que sí, que sí iba a pasar, que sí iba a haber una revancha contra Gervonta Davis el próximo año y que también contra el Rayo Valenzuela. Y precisamente en la conferencia de prensa del día de ayer previo al tiro contra Lamont Roach, el primero de marzo del 2025, Gervonta Davis sorprendió a todo mundo con sus declaraciones y confirmó prácticamente lo que está diciendo el perro chulo. Gervonta Davis dijo que el 2025 ya era su último año en el boxeo profesional. Así es, Gervonta Davis se retira. Davis dijo que después de noquear a Lamont Roach, Gervonta pelará solamente una o dos veces más y punto. Que se retira joven y millonario a sus 30 años. Y con un récord profesional de 30 peleas ganadas, 28 de ellas por knockout, la estrella absoluta de los ligeros Gervonta Davis, quien nos debe a nosotros el respetable público dos peleas que le exigimos. La primera pelea que nos debe como fans es la revancha contra el Pitbull Cruz. Y la segunda pelea que se le exige es la pelea contra Shakur Stevenson. Gervonta Davis está quedando a deber mucho con rivales como Frank Martin y Lamont Roach, que claramente los ha escogido para inflar su impresionante récord. Yo quiero ver a alguien que sí le exija a Gervonta Davis. Quiero ver a alguien que ponga a Gervonta Davis en el límite. Y hasta la fecha, el único que le ha exigido verdaderamente a Gervonta Davis fue el Pitbull Cruz. Esa revancha, por lo tanto, nos la debe a los fanáticos del boxeo en general. Y es muy seguro que sí veamos esta revancha en el 2025. El Pitbull Cruz le entra a cualquier cláusula, el Pitbull Cruz le entra a cualquier condición. Es entrón, tiene hambre y una victoria entre Gervonta Davis lo convertiría en uno de los ídolos más grandes del boxeo mexicano de todos los tiempos en automático. En mi humilde opinión, ese es el potencial que veo en el Pitbull Cruz. Él puede llegar hasta esas alturas. Gervonta Davis ha sido campeón mundial en tres divisiones y actualmente ocupa el puesto número 8 en el ranking de libra por libra de ESPN. Es el actual campeón mundial de peso ligero de la AMB. Gervonta Davis ganó el título de peso superpluma de la FIB después de destronar a José Pedraza en el 2017. Después Gervonta ganaría el título de peso superpluma de la AMB de Jesús Cuellar en el 2018. En el 2019, Gervonta Davis subió de peso para pelear por el título de peso ligero regular de la AMB contra Yuri Orkis Gamboa, en el que Gervonta Davis le ganó a Yuri Orkis por knockout técnico para obtener el título. Davis finalmente ganaría el título superligero de la AMB a Mario Barrios en el 2021. Y en mi opinión, Gervonta Davis es el mejor boxeador estadounidense de la actualidad. Y el Pitbull Cruz de ganar la Gervonta se convertiría en leyenda en automático y ustedes lo saben. ¿O qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Pues el primer cara a cara del Pitbull Cruz estuvo como siempre, el Pitbull Cruz con cara de pócar inexpresivo con su típica mirada de asesino fría. Él no cambia, Pitbull no tiene redes sociales, no las usa, no sabe cómo usarlas y no las necesita porque es pura acción. Tashiro Fierro tiene enfrente al rival más peligroso que ha enfrentado en toda su carrera y yo le voy al perro chulo, le voy al Pitbull Cruz. Creo que se lleva la pelea por decisión unánime y me gustaría verlo contra Gervonta Davis porque la revancha contra el Rayo Valenzuela no creo que se dé. El Rayo no se ve que la quiera, no la necesita. Así que en mi punto de vista veo más viable por lo que dijo Gervonta Davis hace unas horas de que el 2025 es su último año como profesional. Yo veo más viable la revancha contra el Pitbull Cruz, así como el mismo Pitbull Cruz lo dijo ayer en el martes de café de la CMD. Pero primero hay que pasar la prueba de Tashiro quien no es una perita en dulce, no está amarrado, no está manco, es un guerrero jaguar bien complicado y si se me duerme el perro me lo comen. Así que tiene que estar perfectamente fino de puntería porque esta será una prueba muy parecida a la de Giovanni Cabrera. Y esos rivales, esos rivales que aguantan muchos golpes se le terminan complicando mucho al Pitbull Cruz, ya lo hemos visto. Aparte, si el Tashiro le mete maña y estrategia y comienza a abrazar al Pitbull Cruz y boxearlo hacia atrás, creo que si se descuida el perro se lo comen por puntos. Una pelea que tenemos que ver no se la pueden perder y saca el Pitbull Cruz contra Ángel Tashiro Fierro para el primero de febrero. Y antes de seguirle en este video quiero pedirles que se suscriban a todos aquellos que aún no lo han hecho. Suscríbanse por favor en este momento para que podamos llegar a 100 mil suscriptores. Y quienes también tuvieron su primer careo el día de ayer fueron el Vaquero Navarrete y Óscar Valdés en el juego de los Suns de los Soles. La NBA estuvo de lujo con esos dos mexicanos en el careo que se sostuvo en el Footprint Center durante el juego de la NBA y con el Gorilla de los Suns. Vaquero Navarrete y Óscar Valdés disputarán en el Footprint Center este sábado el título mundial WV o Superpluma. Un careo, yo lo veo muy relajado, no tan tenso como el de Pitbull Cruz. Es un careo relajado. Se conocen, son compas, pero dentro del ring negocios son negocios y el negocio de este par de hombres es destruir. Vaquero Navarrete ha entrenado durísimo, ha entrenado hombro con hombro con Mauricio el Bronco Lara y le ha echado muchas ganas a su concentración. Y lo más probable pues es que Vaquero Navarrete le vuelva a repetir la paliza a Óscar Valdés, quien todos los días se la pasa posteando en sus redes sociales, mientras que el Vaquero se la está rifando con el Bronco. Le escuché hace poco en una entrevista al Vaquero Navarrete donde dice que después de Óscar Valdés quiere tres peleas más antes de retirarse definitivamente del boxeo. Y quizá una de esas tres peleas sea contra Oshaki Foster o contra Eduardo El Sugar Núñez. ¿Se imaginan esa pelea de Vaquero contra El Sugar? Estaría de lujo. Y el Alacrán Brechet por su parte dice que quiere al ganador de Vaquero Navarrete contra Óscar Valdés, pero en mi opinión el Alacrán ya no tiene veneno. Hasta Julio César Chávez ha dicho lo mismo, Vaquero lo noquea y Óscar Valdés le vuelve a ganar. No me gustaría ver al Vaquero contra el Alacrán, más bien al Vaquero contra Oshaki Foster o contra Sugar Núñez. Y por otro lado, Óscar Valdés entrena muy bien, es un muy buen deportista, pero lo que a mí me angustia es su presencia constante, tan constante en las redes sociales, cuando la devoción y concentración en el entrenamiento deben de ser absolutas. El guerrero tiene que estar concentrado en cuerpo y alma y cero distracciones, cero mujeres, cero alcohol y en estos tiempos debería de ser cero redes sociales. Así como lo hace Bederbiev, así como lo hace Inoue. Y en mi opinión, esos peleadores que no usan redes por lo general son mucho mejores que los que lo usan todo el día, se la pasan promoviéndose a ellos mismos y llamando la atención por likes. En cambio, los que casi no usan redes, yo creo que les ha ido mejor. Esa es mi opinión. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el uso excesivo de las redes sociales pueda ser un factor que juegue en contra del boxeador? Escríbelo aquí en tu cajita de comentarios, por favor, porque ya saben que su opinión nos interesa bastante. Yo en este pleito ya dije, le voy a Óscar Valdés, me sostengo, pero el vaquero ya la trae pelada. El vaquero ya está listo para noquear a Óscar Valdés y creo que esta es una de las últimas peleas de Óscar Valdés. No creo que traiga nada diferente a la mesa. El próximo sábado. Sin embargo, yo le voy a Óscar Valdés. Es mi gallo, porque en la primera ya le fui al vaquero y tengo el corazón dividido. Esta es una pelea de culto para mí y el que gane se va a consolidar como ídolo para México. Hay muchos que sí queríamos ver esta pelea y creo que vamos a ver una pelea brutal. Toda la cartelera está chida. Recordemos que está también el Divino contra Robéis y la revancha. También pelea el Indolfo Delgado. Vamos a ver muchos knockouts este sábado. La pelea la puedes ver a través de Disney Plus en su versión de paga. Eso es lo gacho. O sea, tienes que pagar por Disney Plus y aparte tienes que pagar extra para ver esta cartelera. Se manchan porque tienes que pagar extra por ver el tiro. Bueno, si pueden y si hay chance, panela. Y si no, se pueden venir con nosotros el sábado por la noche por la narración en vivo. Estaremos su servidor, el Doctor Cripto y mi hermano Richie narrando la pelea. Generalmente empezamos como a las 8 de la noche. Por eso es muy importante que estés suscrito al canal para que estés al tiro con nuestros en vivos. El día de ayer, pasando a otras cosas, pasando a otras noticias, también nos despertamos con la dolorosa noticia de que nuestro ídolo Israel Vázquez falleció de cáncer a sus 45 años. Israel Vázquez fue tres veces campeón mundial. Terminó su carrera profesional con un récord de 44 peleas ganadas, 32 de ellas por knockout. Nos regaló muchas peleas legendarias, incluidas las peleas contra el legendario Cholololarios y sus cuatro peleas contra Rafael Márquez. Tuvimos el mérito, mi hermano y yo, de conocerlo y de entrevistarlo en un par de ocasiones. Nos compartió mucha sabiduría boxística y muy buena vibra. Una persona sencilla, alegre y buena. Y ahora se ha convertido en una estrella y está junto con todas las bellas almas que tienen que continuar con su camino. Aquí no se acaba la vida y la muerte solamente mudarse a un lugar mejor, a un lugar donde el dolor termina y comienza la verdadera vida, donde empieza la eternidad. En paz descanse Israel, el magnífico Vázquez. El magnífico Vázquez, 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 el magnífico V